Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en Anime Store Legacy dentro de la plaza Sofimar donde aparte le traemos una información bien padre para un evento de anime que ya está pues a la vuelta de la esquina y obviamente para ello y hablarnos de este tema César ¿Cómo estás? Muy muy bien, gracias a Dios Excelente, lo que es este evento que viene César Bueno, el evento en sí se llama Anime Fest AF, así lo pueden buscar en nuestras redes sociales y nuestro evento principalmente es una convención en donde hay productos, artículos de anime de cómics, videojuegos y de K-Pop que es lo que está pegando ahorita Excelente, aparte pues hay la participación de gente bien importante del doblaje Sí, claro que sí, traemos ahorita a dos actores de doblaje uno que es este Miguel Ángel Leal que es la voz oficial de Draco de lo que viene siendo la película de Harry Potter es la voz oficial a nivel Latinoamérica y también de Eren de la serie que se llama Attack of Titan y Ash Kepsut de Pokémon El otro actor de doblaje se llama Víctor Ugarte que es la voz oficial de Harry Potter es la voz oficial de Spider-Man y la de Sasuke de Naruto Excelente, o sea que va a ser un evento, un evento sin precedente aquí en la ciudad de Monclova, ¿qué día y en qué lugar? Va a ser el 26 y 27 de noviembre en lo que viene siendo el Salón Casino Monclova Excelente, ¿dónde la gente puede pedir más informes? Bueno ya dijiste la red social pero en cuanto a participar o la entrada, ¿cómo se va a manejar esto? Bueno, nosotros estamos manejando una entrada la cual tiene un costo general de 100 pesos por los dos días y tienes derecho pues obviamente a entrar al evento, ver todos los expositores que va a haber a nivel nacional porque traemos alrededor de 50 expositores que traen todo este tipo de artículos para comercio esa entrada general de 100 pesos lo que te incluye es entrar al evento y disfrutar tanto del concierto como de las interpretaciones de ambos actores que cada uno va a estar un día de ahí en adelante tenemos otras entradas, la otra es de 200 que se llama entrada super fan o entrada fan esa te incluye aparte de la entrada al evento una firma de autógrafos especial con cada uno de los actores y la entrada que viene siendo la VIP, la VIP aparte de todo te incluye lo que viene siendo una convivencia vamos a hacer una cena especial con los actores de doblaje, sesión de fotografías entre otras cosas va a estar muy 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 padre este evento Excelente, ¿el César va a haber también algún tipo de premiación? claro que sí, bueno dentro de lo que es el evento vamos a tener diferentes concursos concursos como de K-Pop, concursos de lo que viene siendo de canto, de dibujo también tenemos el de cosplay, tenemos el de Yu-Gi-Oh! y el de Smash Rush y en cada uno de los concursos al cual pueden inscribirse con solo comprar la entrada fan que es la de 200 pesos, ustedes pueden ingresar, participar en el concurso y si ganan alguno de los concursos obviamente se van a llevar un premio no solo de una medalla o un reconocimiento, también hay premios en efectivos de 1.000, 1.500, 2.000 hasta los 5.000 pesos Excelente, bueno pues para que esté al pendiente porque un evento como este bueno pues hacía falta en la ciudad de Monclova repítenos fecha por dónde? 26 y 27 de noviembre que es sábado y domingo de 12 del mediodía a 8 de la tarde, bueno noche perdón en el salón Casino Monclova Excelente y ahora si a usted le gusta todo este rollo del anime, los personajes, el vestuario pues para eso está usted viendo también escenas de todo lo que tenemos aquí en esta tienda César Claro que sí y por último igual como les comentaba pueden pedir información en nuestra página o red social AnimeFest AF por vía inbox o a los números de teléfono que es el mío el 866-121-7441 Muy bien, háblanos un poquito de todo lo que tenemos aquí Bueno aquí principalmente es mi tienda, la tienda que tengo ahorita pues es enfocada principalmente en anime y tenemos desde figuras importadas de Japón, también tenemos desde botones, tazas, playeras, tenis, funcos y cosplays entre otras cosas Excelente, mucho mucho de lo que los amantes del anime están o estamos buscando de hecho yo llegué, no conozco mucho pero ya estoy conociendo así que si también alguien no conoce mucho este tema bueno pues es también una oportunidad para ir tanto al evento pero venir también aquí a la tienda Claro que sí, principalmente pues si eres fan de alguna de las series que ha marcado tu vida como Dragon Ball, como Caballeros del Zodiaco o alguna serie actual pues con mucho gusto aquí puedes encontrar artículos y si no es aquí en nuestra tienda es en la mejor convención del norte que es AnimeFest AF Oye ahorita que mencionaste Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, ¿eso también se puede tipificar algo así como series o caricaturas retro? Pues yo lo conozco más como series de anime, en sí en sí son de la cultura japonesa y pues tienen su legado son más que nada de la vieja escuela, ahorita hay pues muchas actuales en ese aspecto Pero esas llegaron para quedarse también Sí, es que marcaron la infancia de muchos, yo me incluyo entre ellos ¿A quién admiraban? Yo era de los Caballeros del Zodiaco principalmente, hay muchos que son de Dragon Ball pero yo soy Caballero Caballero del Zodiaco principalmente Dinos la dirección exacta de aquí César La dirección exacta de aquí viene siendo, ¿cuál perdón? Pikachu A ver acá Pikachu Calle Abasolo, número 521, Plaza Sofimar, local número 7 Bueno para que vea que hasta aquí Pikachu habla, ya la dijo César algo que usted se cree Pues nada más que los esperamos en el evento, va a estar muy padre, no se lo pierdan Y esperemos el apoyo de toda la gente de Moncloa para así traer eventos de este tipo más grandes Y mejores actores aquí a nuestro municipio, ¿verdad? Repítenos el nombre del evento Anime Fest AF Ahí está César, muchas gracias De nada, para servirte Bueno pues ya lo sabe, Anime Fest AF lo espera dentro de este mes, ¿los días? 26 y 27 de noviembre Excelente, lo esperamos Ernesto Sifuentes Hoy Coahuila, Alejandro va, Alejandro en las cámaras